La Noche Sin tu amor me muero Cara a cara Los dos solos Y el placer de amarnos Cara a cara Tú y yo solos Y el amor te hago No me mires No me mientas No me digas nada Nos amamos tú y yo Nos queremos tú y yo Un amor de trampas La noche ya va a llegar Y estaremos juntos tú y yo Más te quiero Te amo Sin tu amor me muero Cara a cara Los dos solos Y el placer de amarnos Cara a cara Y yo solos Y el amor te hago No me mires No me mientas No me digas nada Nos amamos tú y yo Nos queremos tú y yo Un amor de trampas No me mires No me mientas No me digas nada Nos amamos tú y yo Nos queremos tú y yo Un amor de trampas Nos amamos tú y yo Nos amamos tú y yo Nos queremos tú y yo Un amor de trampas Nos amamos tú y yo Nos amamos tú y yo